Muy buena gente y bienvenidos a un vídeo más de Shingeki no Kyojin. Hemos sacado pocos vídeos de Shingeki no Kyojin en este canal, pero debo decir que antiguamente había hecho los resúmenes. No son tan buenos como los que saco actualmente, pero igualmente tienen su pequeño toque de gracia. Sin embargo, no es de los resúmenes de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la temporada final, final, ahora sí, final de temporada de Shingeki no Kyojin. Creo que tienen la suerte o la desgracia de que yo particularmente no me he leído el manga. Sí, me spoileé el final porque imposible no spoilearse el final de Shingeki con todos los memes del pájaro. Pero bueno, aparte de esto realmente no sé cómo es el desenlace final y de eso es lo que quiero hablar. De eso es lo que quiero comentar, como parte a parte y calificar cada capítulo y los momentos más interesantes de cada instante. Así que bueno, pues siéntate cómodo que hablaremos de Shingeki no Kyojin, temporada final, 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 capítulo 1. Lo primero que pasó al ver el primer episodio de Shingeki no Kyojin fue, ¿qué carajo estoy viendo dónde rayos es que quede? Porque recuerdo que empieza la cuestión con el tema de Eren cuando se estaba volviendo emo, que estaba con los niñitos estos que tienen el gorrito de cuando Mero fue al ballet y estaba un osito en un auto. Bueno, pongo el meme porque no se va a entender. Y bueno, en todo el tema de cómo Eren ya sabía lo que se aproximaba y que no podía hacer absolutamente nada para poder detener este catastrófico destino. Bueno, pues ¿de qué nos sirvió esto? Pues de nada, porque básicamente esto ya lo habían explicado en el episodio anterior. Así que vamos primero al punto más importante, sobre todo para el público femenino de este canal, el cual es la relación de Armin con Annie. Sí, se juntó la raza aria. Sí, Bertrol está desde el más allá o desde adentro de Armin diciendo Este muchacho me llena de orgullo. Sí, Annie se quedó con el titán culosal. Se quedó con ese culazo, la buena de Annie. Creo que las mujeres tienen aquí dos opciones. Las fans de Armin, que sé que hay muchísimas, pero muchísimas en este canal. Dejo unos cuantos comentarios aquí, pam, 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 de las fans de Armin. Tienes dos opciones. O lo aceptas y vives tu vida, o ahora fingen ser Annie. Dicen, no, yo soy Annie, es que yo aquí todo güero como soy. Soy Annie y soy la waifu perfecta de Shingeki no Kyojin. Y yo me quedé a la final con Armin. No sé cómo hacer a Eren ahora que le piense patir el trasero a Armin porque va a venir Annie y le va a meter la paliza de su vida. Creo que Armin con su inteligencia no se quedó para nada atrás y eligió a la mejor waifu porque sabe pelear, porque le puede bajar el cereal de arriba de la nevera porque es más alta que él. Y porque, bueno, es, ¿cómo es que le dicen los chicos de ahora? Es un derech. Entonces, perfecto. ¿Qué más puedo decir de esta relación? Pues, no sé cómo rayos nació. Quiere decir que el acoso, que simplemente le estarle hablando a alguien constantemente, a pesar de que este ni siquiera te pueda responder los chats, que ni siquiera puedas saber si los tienes en visto o no, funcionó para Armin. Así que, bueno, ya sabes, si quieres conquistar a True Crow, simplemente háblale, 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 a pesar de que no sabes si te está viendo los mensajes o no. Y probablemente, si eres rubio, de ojos azules, muy listo y guapo, y con un culo enorme, pues te va a funcionar. Muy bien, vamos al siguiente punto de la historia y es el punto más importante, realmente, es la muerte de Hanchi. Me parece como muy espectacular todo este tema del líder, como vemos realmente un líder en Shingeki no Kyoji. O sea, simplemente aquí no vemos como el líder imbécil o el líder que no sabe qué hacer o el líder que es líder porque, no sé, porque, ay, yo soy el líder porque me la tiró de grande o porque no. Aquí realmente es un líder, es un líder de abajo hasta arriba. Vemos esto en Erwin. Erwin fue excelente, de hecho, para muchos. Es el personaje favorito de Shingeki no Kyoji. Me incluyo entre ellos porque el tipo simplemente era brillante, era astuto, era político, se adelantaba a los hechos. Bueno, dicen que estaba, ya sabía desde la primera temporada, los acontecimientos de la cuarta temporada. Espectacular. Lamentablemente, este líder era humano, se equivocó e igualmente tuvo que tomar ciertas opciones para guiar en teoría el futuro de la humanidad y de esta manera poder encaminar los acontecimientos en Shingeki no Kyoji para el post de la supervivencia del ser humano. Entonces tuvo que morirse y dejar a Hanji. Hanji, bueno, era una tipa que le gustaban los titanes, era muy científica, era muy abierta, pero realmente sí tomaba buenas decisiones, pero yo creo que ya no le venía tan bien el rollo del liderazgo y simplemente vemos, como dice mucho, como se desapareció esa sonrisa del personaje como antes, oh, los titanes, oh, quiero investigar esto, oh, siempre estaba emocionada y luego simplemente la vemos sufriendo por la presión tan abrumadora que es tener que cargar con el corazón de los demás. O sea, aquí explica muy bien que el líder tiene la responsabilidad de agarrar a los que confían en él y llevarlos hacia adelante, sean estos si ya mueren o no. Creo que esto lo representan excelentemente en Shingeki no Kyoji. Creo que, no sé, a cualquier líder de algún trabajo o de lo que sea tiene que decirle, oye, mira, vete primero a esta serie para que sepas cómo Chuta tiene que ser un fucking jefe, no un imbécil. Dejando mi odio a mis antiguos jefes a un lado, continuamos con el tema. Hanji también mostró algo que se ve mucho hoy y me encanta cómo es recurrente esto en Shingeki no Kyojin y es que cuando están a punto de morir ellos ven a sus compañeros a los lados diciendo como que, oye, toma las decisiones correctas, oye, te estamos viendo, oye, estamos aquí o estamos igualmente contigo. Me parece esto igualmente como, no sabía si me parecía perturbador o bonito, pero dada la escena final cuando Hanji muere y vemos que ellos las estaban esperando en el otro mundo en teoría. Yo no sé si esto es relleno o realmente en el manga ocurre así. Si es relleno igual me sale a miércoles porque estuvo bastante bueno. Me parece que es espectacular, ¿no? Como igualmente estas personas del más allá estaban esperando por ella, estaban velando para que hiciera las cosas bien y creo que Hanji lo logró con creces. Más allá de que sí, se borró un poco su sonrisa, de que tuvo un montón de problemas, pudo lograr esto. Y, como no, pasar el liderazgo al culón de Armin. Creo que su sacrificio fue genial. Ah, también estaba la muerte de Flocho. Bueno, me parece que la muerte de Flocho fue sin pena ni gloria. Realmente, yo debo admitir que no me gusta el personaje de Flocho. O sea, yo sé que ahorita hay mucha gente, me imagino que comunistas, bueno, perdón, no voy a hablar más de los comunistas. Me imagino que chicos de 15 años que no entienden la percepción de lo que es un déspota militar. De lo que es un posible genocidio, de lo que es un abusador de poder. Pero Flocho era todo esto. O sea, le importaba un bledo a los demás. Que sí, que estaba justificado, que no sé qué, porque ahora los mataron y uno también matan. Ay, no seas estúpido. Yo soy más del team, no sé, Spider-Man. Del más team Tavo, que igualmente no es un mal personaje, por más que lo pinten como un tipo sanguinario. No soy team de agarrar y devolver lo mismo con Crece. Así no funciona el mundo. Entonces, Flocho realmente su muerte fue... Así que, no sé, probablemente tenga un montón de hate de gente diciendo No, no, la muerte de Flocho fue lo mejor. Bueno, ándate a otro lado a mirar a Flocho. Vete de nuevo a la serie y vas a ver si Flocho realmente fue un buen personaje o no. Continuamos. Esto, creo que otra parte muy importante y muy interesante del capítulo fue en este momento donde todos realmente creían No, de que Eren quiere que lo detenemos. No, que Eren realmente quiere reflexionar. Que Eren no nos está impidiendo las cosas. Y es cuando Eren nos convoca y le dice Hola, les hablo desde Kamisama. Y les digo que básicamente no les quité su libertad, pero si se enfrentan a mí, pues corren las consecuencias de morir. Creo que Eren, sí, ya... No quiero hacer spoiler, pero está jugando muy bien el papel de villano, ¿vale? Y, claro, él también sabe que básicamente está sacrificando al mundo y que si quiere que lo detengan, pues realmente tiene que ser un sacrificio real. O sea, sus amigos tienen que estar en un peligro real para que las cosas se den bien de acuerdo a la historia, de acuerdo al rumbo de la causalidad de la humanidad. Entonces, esto me parece fantástico que lo haya hecho Eren porque básicamente todos sus amigos estaban como que, bueno, vamos a ir ahorita y lo vamos a convencer hablándole. Y el villano como que, no, bueno, vengan, hablen aquí. Me chupa un pepino lo que quieran hacer. Si se vienen a tratar de detenerme, absténganse a las consecuencias. Creo que esto fue como lo más así importante del capítulo. Y bueno, creo que esto fue todo el capítulo. Le doy obviamente su 20 de 10 Terrible God. Estuvo bastante bueno. Estoy a la espera del próximo capítulo. ¿Qué es lo que a ustedes más les impactó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Te gustó la muerte de Flushio? ¿Te gustaría ser la waifu de Armin? ¿O te gustaría ser el husbando de Annie? Házmelo saber allá abajo en los comentarios. Si les gustaría igualmente un resumen al final de Shingeki no Kyoji de todas estas temporadas, no dudes en dejarlo allá abajo. Mientras tanto, les dejo la lista de reproducción de los capítulos de Shingeki no Kyoji que no has visto. Y bueno, nada, haganle caso a esta ardilla mágica. ¡Síguenos para más placer!